Bueno chicos, buenas noches. Hoy que tocan unos objetivos también diarios. Tenemos por ejemplo, sobornar a la policía y sembrar el caos, ¿sí? ¿Cómo conseguimos este objetivo fácil? Abrimos el celular, buscamos a Lester, ¿sí? Y en Lester tenemos una opción que desconozco en qué nivel se te habilita, la cual te deja... Policías ignoran crímenes, ¿sí? Gastamos 5.000. Y literal, o sea, no hace falta tener el Tampa como estoy usando ahora, contener cualquier auto. Contener cualquier arma alcanza, ¿sí? Pero, obviamente con el Tampa, como estarán viendo, se hace más rápido. ¿Sí? Igual no contó en el acto. Contó después, o sea... Pero contó, ¿sí? Así que no se preocupen. Igual es eso, básicamente. A lo mucho gastarán 5.000, 10.000 si no sale la primera, pero es difícil que no salga. ¿Sí? En breve vamos a ver qué me da el objetivo. Por eso, objetivo completado, soborno a la policía que causa caos. Y poco más, chicos, ¿sí? Ese es el primer objetivo que voy a hacer el día de hoy. O el tercero, no sé en qué orden se los muestro. Para mí fue el primero, si vamos en orden como lo hice yo. ¿Sí? O el tercero, no sé en qué orden se los muestro. ¡Gracias! ¡Gracias!